¡Muy buenas compañeros del metal! Bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia. Hoy os traigo esta semana, este segundo sábado de cada mes, que sabéis que estoy subiendo más o menos cuando pedo todos los segundos sábados de cada mes, perdón, un vídeo. Y en este vídeo toca enseñaros cómo hacer galletas de supervivencia. Sabéis que en el canal también tratamos temas de cómo conservar comida, no sólo para situaciones de emergencia ni nada por el estilo, sino como manera de vida, como hacían nuestros abuelos. También tenéis en mi canal cómo hacer conservas, que tenéis un enlace aquí, se está desplegando la etiqueta, si queréis podéis pinchar. También os he enseñado cómo hacer jabón y que os está también saliendo una etiqueta por aquí, si lo queréis saber cómo se hace y muchas otras cosas más que hemos aprendido a lo largo del canal. Y hoy toca, como he dicho, hacer galletas de supervivencia. Hacer galletas de supervivencia eternas. Y para eso os voy a enseñar cómo se hacen. También son conocidas como galletas náuticas. Son unas galletas que creo que hay una en el Museo de Inglaterra que tiene más de 100 años. O sea que con eso os digo todo. ¿Y qué vamos a hacer desde el canal? No sólo vamos a hacer las galletas, sino que vamos a ir abriéndolas a lo largo de los años. He hecho tres paquetitos, que ahora lo veréis cuando hagamos las galletas. He hecho tres paquetitos. Uno se abrirá a partir de este vídeo un año adelante, luego el segundo paquete dos años después y luego el tercer paquete tres años después. Aunque eso también lo estoy pensando. No sé si hacerlo tres años después o alargarlo mucho más para saber cuánto pueden durar estas galletas. Pues nada, no me entretengo más. Os voy a enseñar aquí las galletitas estas que estáis viendo aquí, que son las que vamos a hacer. No me entretengo más y vamos a ver el vídeo. Ya estamos aquí. Aquí tenéis los ingredientes. Harina integral, como estáis viendo, más o menos son seis tazas. Dos tazas de agua y dos cucharadas más o menos de sal. Esto es al gusto, como os gusten más o menos las galletas. Más saladas y menos saladas. Esto es lo que he usado para medir, que son unas tacitas que vienen con... Aquí viene una taza, una cup, que pone en inglés. Y estas son las tacitas que he utilizado yo para medir las proporciones. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, voy a coger un bowl y vamos a mezclarlo todo. Estos tres elementos que tenemos aquí. Este es donde lo vamos a mezclar porque lo puedo amasar mejor aquí. Vosotros podéis usar la mesa o lo que vosotros queráis. Yo para no manchar mucho voy a usar esto. Bueno, vamos a echar la harina integral. Ya os digo, son seis tazas de harina integral. Veréis otras proporciones por internet, pero a mí con harina integral es lo que mejor me va. Es como me queda la masa más sequita y así no tiene que estar mucho tiempo en el horno deshidratado. Ahora vamos a echar lo que es las dos cucharadas de sal, más o menos. Las esparcimos para que se mezcle todo bien. Y ahora echamos lo que es el agua. Vamos a echarla toda de un sopetón porque con el efecto, como os he enseñado, más o menos así como si fuera un volcán. Lo echamos todo al medio y ya le vamos incorporando la harina poquito a poco. De esta manera impedimos que salgan grumos. Vamos amasando de esta manera, poquito a poco. Los grumos que se nos vayan haciendo lo que podéis deshacer. También podéis utilizar una máquina de amasar. Yo, a mí me gusta la masa y todo, prefiero hacerla yo. Aunque tengo una máquina de amasar, pero bueno, siempre le vas cogiendo la textura con la mano un poquito a poco. Y vamos a poquito a poco amasando. Bueno chavales, ya habéis visto la textura que ha cogido la masa. Como veis no se pega a las paredes. Está bastante sequita, no se os pega en los dedos. Así es como os tiene que salir. Esto es la masa idónea para luego hacer y que las galletas de supervivencia salgan correctamente. Como veis la aprieto y no se me pega a los dedos ni se pega en las paredes. Esto es un punto muy importante a la hora de hacer estas galletas. Otro punto que me parece importante es amasar, una vez la quitamos del bowl, la masa y la amasamos de esta manera encima de una mesa, enérgicamente. Para que la masa se haga bien. Esto lo veréis que muchos panaderos hacen este tipo de cosas. Comentaros que esta masa no lleva levadura porque la levadura estropearía lo que es el, podríamos llamarle pan. De hecho es pan, son los ingredientes del pan normal. Como veis hacemos una bolita y ahora vamos al paso siguiente. Siguiente paso de la elaboración de este tipo de galletas. Ya no tenemos muchos más pasos que hacer, pero bueno, como veis es muy sencillito. Lo que vamos a hacer es con un rodillo vamos a estirar la masa. Como veis la masa le cuesta, le cuesta estirar. Eso quiere decir que es una masa consistente, que es una masa dura y a la hora de hacer este tipo de galletas nos va a ayudar. Si fuera y fuéramos a hacer pan, pues la verdad es que no es la mejor masa. Pero para este tipo de galletas sí que es la mejor masa. Esto quiere decir que la masa no es muy húmeda. Esto nos va a ayudar también a la hora, cuando ya os digo, a la hora de meterlo en el horno, que las galletas se hagan antes y impedir que las galletas tengan humedad y se nos conserve muchísimo más tiempo. Como veis me está costando mucho estirar la masa, pero poquito a poco, con mucho trabajo o con mucha dedicación, pues tenéis la masa poquito a poco a estirar. Vamos a hacer lo siguiente, ya tenemos la masa aquí, vamos a coger un vaso para que nos queden las galletas de manera profesional o más bonitas. Sabéis que por internet las vais a encontrar cuadradas, pero yo las redondas las veo muchísimo más fáciles de almacenar. Los podéis, incluso si cogéis la medida correcta, incluso las podréis almacenar en los tubitos esos de cartón de las famosas patatas que conocemos todos. Sería un truquillo más que os doy para conservarlas, si no tenéis lo que vamos a utilizar más adelante. Como veis vamos a intentar ahora sacar el mayor número de galletas posibles de esta masa. Otra cosa que os quería comentar es el grosor de la masa. El grosor de la masa más o menos tiene que ser de un centímetro. Si la hacéis más fina, pues el horno se os hará antes y si la hacéis un poquito más gorda, pues se os hará un poquito después. Lo que no podéis hacerla es muy gorda, porque es el peligro de que la masa no se os seque bien y la masa se os estropee. Esto es un punto importante. Al igual esto que estoy haciendo, pincharla con un tenedor es una de las cosas características de estas galletas. Se pincha precisamente para eso, para que se vaya la humedad interior y no se levante la masa. Estas son las galletas que hemos conseguido. Bueno, como veis hay cuatro que no me caben en la bandeja, pero bueno, lo haremos en una segunda tanda. Tenemos, creo recordar, ahora estoy contando, creo que eran 24 galletas las que me han salido de las proporciones de la S que os dije. Recordar que tenéis que pinchar las galletas. Este es un punto muy, muy, muy importante. Tenéis que, ya veis el grosor que tienen las galletas, más o menos un centímetro. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlas todas en el horno y ya iremos viendo el resultado que da este proceso. Ahora lo que vamos a hacer es meterlas en el horno, como estáis viendo. Vamos a meterlas en el horno a unos 160 grados, 180, y las vamos a meter hasta que veáis que se empiezan a poner doradas. Cuando se empiecen a poner doradas por un lado, les dais la vuelta y el mismo tiempo. Cuando veis que están más o menos doraditas, las quitáis. Ya estamos llegando casi al final, ya han estado en el horno. Como veis tienen un color doradito por los dos lados, como estáis viendo. Todas tienen un color doradito. Esto quiere decir, bueno, también las podéis apretar un poquito para ver si están ablandas o no. Esto ya está todo en su punto y ahora lo que vamos a hacer es quitarlas y dejarlas enfriar y ya vamos al siguiente punto. Ya tenemos las galletas frías. Mirad que buen aspecto tienen las galletas, el aspecto típico de las galletas náuticas. Mirad como suena. Así os tiene que quedar, sin ninguna humedad dentro para que se conserven bien. Vamos al siguiente punto. Bueno gente, ya metéis aquí otra vez con las galletas. Aquí las tenéis, tienen muy buen aspecto, duras. Que no les vayáis a intentar hincar el diente porque ya veis que suenan duro o porque lo vais a partir. Ya os diré más adelante cómo se comen están este tipo de galletas. Eso es muy interesante también la manera de comer y como se, antiguamente, como se hacían para comer. Bueno, aquí tenéis la máquina que me tenéis visto usar para otro tipo de cosas, que es la máquina de envasado al vacío. Ya veis que hago mis, envaso mis, las piezas que no voy a utilizar, las envaso con esto. Y aquí tenéis lo que es el plastiquito con los que, la bolsita con la que voy a envasar las galletas. Vamos a hacer tres paquetes, vamos a usar lo que es esta maquinita para envasarlas y la vamos a ir metiendo. Vamos a hacer varios grupos, no las vamos a envasar todas porque creo que ya os dije que quería hacer diferentes pruebas. Bueno, vamos a ir metiéndolas, un poquito colocaditas también, para que se vea bonito. Vamos a ir cogiéndolas, más o menos, las que mejor aspecto tienen y ya os voy contando. Bueno, aquí tenéis la bolsita envasada vacío. Como veis, están muy, muy bien protegidas y de esta manera, no solo ya por lo que son las galletas en sí, sino porque estarán de esta manera protegidas, se nos van a durar muchísimo más tiempo. Estoy hablando de años. De esta manera vais a tener unas galletas para muchos años. Aquí tenéis el resultado de todo el proceso. He dejado una galleta fuera porque me quería enseñar una cosa y como veis, los tres paquetitos. Los tres paquetitos que tienen su fecha, porque quería, como os comenté, ir reabriéndolos de año en año, aunque lo tengo que pensar. Y también os sirve para saber en qué fecha habéis envasado y habéis hecho las galletas. Esto es muy importante. Como veis, están muy, muy bien protegidas. Y así de esta manera, pues tenéis galletas para toda la vida. Prácticamente, vais a impedir que os entre la humedad. Y como veis, voy a poner aquí, abrir dentro de un año. Y ya os iré enseñando, esto será la primera parte de la serie de vídeos que voy a hacer. Y dentro de un año, abriremos esta bolsa que estás viendo. Y así sucesivamente iremos viendo lo buena que es esta receta. Me va a servir a mí también para saber si lo he hecho bien, si de esta manera se conservan bien las que son las galletas. Y si poder tener en una cajita, como quiero tenerlo, unas cuantas en caso de que la gente necesite. Y voy a ir apiéndolas, y también os contaré el sabor que tienen. Ahora os voy a enseñar cómo hay que usar este tipo de galletas. He dejado esta fuera, porque os quería enseñar cómo se deben de comer. La voy a... ya veis, está dura. Voy a intentar partirla. Ya veis que me está costando lo que es partirla esa. Están duras, eh. Ya veis, y comprobar también que el interior está completamente seco. Porque si hay algún tipo de humedad, lo más probable es que la galleta no dure el tiempo que nosotros queremos. Pues sabéis que si no hay humedad, no hay agua, pues es muy difícil que... Que los misterios o algún otro componente, como algo, pues no se nos estropele la galleta. Como decía, os quería enseñar cómo se debe de utilizar estas galletas. Estoy cogiendo un vaso, aquí lo tenéis, y ahora voy a coger un poquito de leche. Y en teoría, la manera de usar estas galletas es sumergiéndolas en un líquido, puede ser una sopa, puede ser agua, puede ser lo que tengamos a mano. Y lo que tenemos que hacer es sumergirlas media hora o por ahí para que se ablace. Porque si intentamos comer estas galletas directamente, a ver si tenéis dientes fuertes, seguramente consigáis comer las galletas. Pero si no los tenéis o no queréis partir un diente, lo suyo y la manera de comer estas galletas náuticas es sumergirlas en un líquido, esperar y luego comerlas. Bueno, pues ya habéis visto cómo se hacen estas galletas. Son facilísimas de hacer. Ya habéis visto que no tienen mucho más. Simplemente es harina, agua y sal. Es lo único que hay que tener en cuenta. Además de que tienen que quedar muy secas. Esto es muy importante para la conservación de estas galletas que estáis viendo aquí. Yo, como os he dicho, las pongo en bolsas envasadas al vacío para que duren mucho más. Con esto conseguimos que no entre humedad. Y con esto conseguimos que dure muchísimo más. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya nos veremos dentro de un año, dentro de dos y dentro de tres. Quizás eso, como os digo, lo estoy pensando. Igual lo alargo mucho más para saber realmente lo que duran estas galletas. Y nada, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.